La incertidumbre entre los trabajadores de Tupi Saltillo volvió a presentarse luego de que desaparecieron los representantes sindicales, pues tienen varios días sin presentarse a trabajar ni contestar llamadas, y lo último que dijeron fue un mensaje de que estaban recibiendo intimidaciones, que estaban bien, pero que se apartarían para preservar su seguridad. Luego del paro laboral de una semana en el mes de mayo, el ambiente siguió con una tensa calma que se rompió. Cuando hubo una renuncia masiva de trabajadores inconformes por el trato de la empresa, pero lejos de terminar los conflictos con esta desbandada de una treintena de empleados, los problemas se extendieron pues varios trabajadores fueron despedidos, los que se identificaron como líderes del movimiento. Ellos calificaron como represalias que se les haya obligado a firmar su renuncia, mientras que la empresa los acusó de privar de su libertad momentáneamente a administrativos. Durante el paro, los extrabajadores siguen luchando por una liquidación conforme a la ley, sin embargo, ahora están solos, pues no saben nada de los representantes sindicales, solo que ya no han ido, pero desconocen si los despidieron también, fueron obligados a renunciar o están suspendidos. El último posicionamiento que emitieron los representantes sindicales fue mediante un mensaje de texto en grupos de WhatsApp, en el que dijeron, En las últimas horas estuvimos resolviendo y esclareciendo algunos asuntos legales, esto por acciones en contra nuestra y de nuestra familia, nos reservamos por nuestra seguridad más datos, y las acciones que tomamos son para resguardarnos. Este medio se puso en contacto con uno de los representantes sindicales, quien había hablado en anteriores ocasiones, pero no respondió el mensaje luego de leerlo. Empleados aseguran que es porque se encuentran bajo amenaza, y por ello están manteniendo un bajo perfil, mientras evalúan qué acciones tomar para Telezócalo, Carlos Rodríguez.